Buenas tardes, televidentes, como habla Televisión Digital a esta hora en la tarde, cinco con doce minutos totalmente en vivo del hospital de área doctora Enrique Aguilar, ese rato donde han ingresado ya cinco personas exactamente en una ambulancia de la Cruz Roja proveniente del municipio de San Francisco de Opalaca en el departamento de Intibucá, el cual estas personas ya han ingresado a este centro asistencial donde pudimos observar que una persona venía un poco de gravedad, el cual venía en una camilla y dos personas que resultaron con herida en sus brazos, en fractura en sus brazos, producto de este fuerte accidente de tránsito reportado exactamente en este centro de San Francisco de Opalaca en el departamento de Intibucá, de igual manera estamos a la espera que nos brinden los nombres de estas personas porque son unas personas que iban de voluntario exactamente de la municipalidad de San Francisco de Opalaca entregar un abono exactamente en esta localidad y también cabe destacar que este vehículo es un vehículo estatal, es un vehículo de la SACDICTA, el departamento de Intibucá iban a entregar un abono en este sector, cabe destacar que en primera instancia las personas las trasladaron para el materno infantil exactamente en aquel sector de San Francisco de Opalaca y posteriormente han llegado exactamente hasta el hospital de área de Intibucá, en la carretera de Haciajagua, Aguazucia, perdón, fue este accidente de tránsito donde fue un accidente de tránsito tipo volcamiento donde exactamente un vehículo 4x4 color ocre fue el que se accidentó en este sector. Tal vez nos apoyan los compañeros en Máster, hemos enviado unos videos también porque en otro lado del sector exactamente en el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz. No sé si nos pueden apoyar a los compañeros en Máster, mandamos unos videos de La Paz. Ahí se está desarrollando lo que es una manifestación porque la gente en Marcala, La Paz ya está cansada de tanto robo, de tanto asesinato que hay en este sector de Marcala, La Paz. Nuestro compañero Wilson González en aquel sector nos ha mandado unos videos ahí, unas fotografías porque ya están cansados y le están exigiendo justicia. Justicia están exigiendo exactamente frente a la policía de esta localidad, las instalaciones que tienen ahorita en el INFA están exigiendo justicia por tanto asesinato y por tantos robos que se han dado exactamente. Ayer reportábamos tres personas asesinadas en este sector de Marcala, La Paz y por eso la gente ya está cansada de tanto asesinato y robo exactamente en este sector de Marcala, en el departamento de La Paz. Eso es lo que podemos informar a esta hora de la tarde de noticias. Compañeros, en el estudio, si no tienen consultas, rápidamente voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios. Informe.